Filman un carpincho suelto por el centro de San Bernardo. En las últimas horas se volvió viral video de un carpincho deambulando por la emblemática calle Chosa en la localidad de San Bernardo, en el partido de la costa. La peculiar secuencia quedó registrada por un conductor que transitaba con su vehículo por el centro y observó la insólita imagen que le llamó poderosamente la atención. Según se pudo saber, el animal de grandes dimensiones se paseó por la playa durante toda la jornada y en la noche se paseó por el centro de San Bernardo con bastante temor ante la presencia de la gente. Conforme averiguó entre líneas info con especialistas en estos mamíferos, su presencia en el mar puede tener que ver con una confusión en busca de agua por la sequía, para buscar peces o para quitarse los parásitos. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy viendo. Yo no puedo creer lo que estoy viendo, no puedo creer lo que estoy viendo.